Ya estoy aquí yo. Hola. Hola, pues bueno, ya estamos listísimos para empezar esta plática que nos da nuestra querida Shulamit Goldsmith el primer miércoles de cada mes. Así que pues les damos la más cordial bienvenida a la plataforma de la Keile, tanto por Zoom como por Facebook. Y Shul, a ti te damos nuestro más grande agradecimiento por estas pláticas. La verdad es que son increíbles. También le quiero recordar al público que puede escribir en el chat o en preguntas y respuestas sus dudas, comentarios o preguntas que surgieran al final de la clase y lo mismo en Facebook para que podamos contestarlas. Pues muchísimas gracias. Yo te dejo el micrófono, Shul, y pues empezamos. Gracias, Anita. Pues buenas tardes a todos, a todas. Es muy agradable regresar a este espacio después de estas vacaciones que tuvimos por fiestas por un lado, por el otro. Pero ya estamos de regreso aquí en este primer miércoles de mayo y esperamos seguir así. En esta plática yo voy a hablar de un tema que está siempre presente y que se los voy a ir desmenuzando conforme adelanto en la plática. En el devenir histórico siempre se escribe sobre héroes, ya sean héroes militares, héroes políticos, los próceres de una patria, en fin. Y esto es así en la historia, en la literatura y también en la vida, claro. Bueno, ahora tenemos que pensar que no todo es a través de los grandes hombres. Quiero comentarles que la historiografía francesa, los franceses, los historiadores, por ahí de fines del siglo XIX decidieron que la historia también la hace el hombre, la mujer, cotidianos, los niños, el vestido, la comida, y en realidad esto enriqueció mucho toda la narración histórica. Pero dentro de toda esta línea histórica, que como les digo puede estar determinada por el prócer, por el héroe, por el líder, hay atrás, en muchísimas ocasiones, otro ser, otra voluntad que se va a interponer y que va a ser el traidor. Que es lo que hoy voy yo a hablar de los famosos, de los traidores que han sido reconocidamente traidores, que pudieron haber, y en ocasiones lo hacen, cambiar el devenir histórico, como lo vamos a ver en esta plática. Vamos a irnos hacia el siglo primero antes de Cristo, el imperio romano. Quiero aquí decirles como un dato extra que Dante, Dante en su divina comedia, guarda el lugar más bajo, el lugar más ruin para los traidores. Y ya desde la historia siempre los hemos visto, pero voy a hablar de los que se han vuelto icónicos, emblemáticos, como los grandes traidores. Y vamos, como les dije, a hablar del siglo primero antes de Cristo, el año 44, en el que está el imperio romano en su mayor esplendor, con Julio César, que es el hombre que está llevando este gran imperio dentro de unos cánones republicanos, fíjense. Un César, Julio César, sabemos que la palabra César viene de zar, o sea, esta idea de un hombre ungido por los dioses para que nos dirija. Entonces, el César, de cualquier manera, están tratando de instaurar en el imperio romano las ideas un poco ya de una igualdad social, un poco ya de una república, de cuestiones democráticas. Pero, como sucede generalmente, y lo vemos hoy todos los días, los líderes se contaminan de un virus llamado poder. Y una vez que tienen esta P, el poder, les es muy difícil desprenderse y en ocasiones pierden el piso, como lo estamos viendo a nuestro alrededor en diferentes partes del mundo. Y, pues, esto es lo que le va a suceder a Julio César, y empieza a perder la idea de que lo puso en este espacio privilegiado. Y empieza a perder la idea de la democracia, que reducen la idea de la igualdad, de la república, y que lo están convirtiendo poco a poco en un dictador. Hay que centrarlo en este mundo romano, en el que la gente empieza, sus allegados, se dan cuenta que el señor Julio César está perdiendo la noción política que lo llevó hasta donde está. Y, de esta manera, se va a generar una conspiración en contra de Julio César. Julio César tiene una idea de que lo pueden traicionar, pero, y aquí surge la figura del gran traidor, él tiene un cuasi hijo, que es Marco Junio Brutus, en quien él confía completamente, porque es como su hijo, es su pupilo, es su discípulo, es su mano derecha. Aquí quiero agregar un comentario importante. Para que se pueda llevar a cabo lo que en la sociología y en la historia se llama traición, traidor, debe existir el elemento confianza. Si cuando existe la confianza de uno hacia otro, y este otro rompe y traiciona la confianza. Lo veremos más adelante, pero lo vemos ahora con Brutus. Brutus, como les dije, era la mano derecha de Julio César, era la mano que lo protegía, que lo seguía, y él le tenía toda la confianza. Así que cuando, previendo que pueda haber una conspiración en contra de él, entre en el Senado, previene, instintivamente tiene la sensación de que va a ser atacado, de que hay una conspiración en su contra, pero no, entre estos tribunos que están llegando y que lo rodean, está Brutus, y Brutus lo va a proteger. Pues no fue así, y Brutus lo traiciona, es parte de esta conspiración en su contra, hay quien dice, historiadores que dicen que el propio Brutus es quien le dio la puñalada final, la fatal. Y de aquí viene esta famosa frase que emitió Julio César, cuando ve que este hombre en quien él había depositado toda su confianza, es quien levanta la mano para quitarle la vida. Y aquí le dice, tú también Brutus, tú también Brutus, y como ustedes sabrán, esta frase se ha vuelto emblemática de cuando se lleva a cabo una traición. Es decir, yo pude prever que los demás me traicionarían, pero nunca pude prever que tú, hijo mío, me traicionaste, y Brutus traicionó al César. Y de ahí queda el emblema, si ustedes ven por cualquier lado, el emblema de el gran traidor, es Brutus. Y la frase, como les digo, queda como emblemática. Claro que hay muchísimos otros traidores, y hay muchísimas, y le iré comentando, muchísimas razones para que se lleve a cabo una traición. Vamos a trasladarnos en el tiempo a nuestra historia, a la historia de México. Muchos, muchos siglos después, en el siglo XX, esto les dije, uno antes de Cristo. Veinte después de Cristo vamos a ver otro traidor que se queda como el emblema, el ícono de la traición en la historia de México. Y fíjense, esto es mucho decir, porque ya hemos hablado aquí del siglo XIX mexicano, del siglo XX mexicano, que fue tan difícil, tan sinuoso y caótico, en la que abundaron las traiciones. Pero aquí vamos a hablar del gran traidor, que fue Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, si ustedes ven una imagen de él, inmediatamente se asustan, inmediatamente nos retraímos, porque es la imagen de la maldad, es la imagen de la traición. Y ahorita les voy a explicar qué pasó. Estamos a principios del siglo XX mexicano. Termina, triunfa, entre comillas, la revolución mexicana. Se logran las primeras y quizá las únicas elecciones limpias en la historia del siglo XX y del XXI. No. Y Madero es triunfador en las elecciones. Unas elecciones, como les digo, limpias, con la poca gente que podía votar en aquel entonces, porque la mayor parte de la población era analfabeta. Pero se logra este triunfo y Madero, Francisco y Madero, queda triunfador de esta primera elección. Con lo cual, en su ingenuidad y en su credulidad y su confianza, considera que la revolución ha triunfado. Claro que los líderes que lo acompañan, los líderes campesinos que lo habían apoyado, dijeron, no, esto no es la triunfo de la revolución. La revolución es mucho más que una elección limpia, es el campo, es los obreros, el fin. Pero, si de algo podemos decir de Madero, de que fue un hombre honesto, un hombre idealista, pero también un hombre ingenuo y sumamente confiado. Tan confiado que va a darle el poder del ejército y de su guardia personal a un generalote que había sido del régimen anterior. Imagínense, qué error, qué error y qué horror, porque se lo va a dar en las manos como un regalo a Victoriano Huerta. Si ustedes ven una fotografía de Victoriano Huerta, y les recomiendo que la vean, es el generalote con las medallas aquí, siempre con lentes oscuros, porque fue comprobado que era un hombre adicto a las drogas y al alcohol. Y en estas manos pone el ingenuo de Madero toda su confianza. Como les digo, este elemento indispensable para que se lleve a cabo la traición. Porque la traición ha sido estudiada como un fenómeno social, sociológico, político. Y entonces, esta confianza obviamente va a ser traicionada por este ícono de la traición. Y teniendo en sus manos el ejército, lo golpea en contra de Madero. Las cosas no iban bien para Madero, eso ya lo sabemos. Fue demasiado grande el paquete para Madero, que era un hombre bueno, intencionado, estudiado, de familia rica, que no andaba atrás del poder por el poder ni por la riqueza. Pero comete este grave error. De tal manera que Victoriano Huerta le voltea las cosas a Madero, pacta con otro traidor, el embajador de los Estados Unidos, y van a encarcelar y asesinar a Madero y lo matan por la espalda. Lo acribillan a balazos por la espalda. ¿Qué mayor traición? El hombre que le confía al otro su seguridad como presidente de la república, y el otro que pacta con otros enemigos la traición, lo encarcelan a Madero, le hacen creer que sí le van a permitir salir al exilio. Y cuando sale de la cárcel en la que está en la ciudad y se encamina a la estación que lo va a llevar a Veracruz, a él y a su vicepresidente, lo acribillan a balazos. Entonces, como les digo, aquí tenemos otro hombre que es el ícono de la traición y que cabe perfectamente en este molde que les comento de la confianza y la traición. Ahora, como les digo, no es el único, y en la historia de México han abundado, les voy a decir, uno que se asemeja, pero no llega a cubrir todas las aristas de este molde. Inmediatamente tenemos aquí a Zapata. Zapata también es un líder honesto, un líder idealista, un hombre que no se apartó de sus metas sociales y se vuelve un problema para el gobierno, ya establecido un gobierno constitucionalista. Y hay que deshacerse de Zapata a como del lugar, pero Zapata como buen hombre del campo, de la gente del campo, tiene una sapiencia muy profunda, muy antigua, no se confiaba fácilmente. Empiezan a cambiar las cosas, son detalles muy importantes de la historia, pero lo que yo quiero hablar es que un futuro traidor, un señor Guajardo que ni vale la pena acordarse de su nombre, le propone a Madero una alianza y le dice vamos a hacernos más fuerte, yo ya no estoy contento con mis relaciones con el gobierno, y Zapata accede a pactar con este hombre. Pero como les digo, Zapata, aquí va a faltar ese elemento confianza. Zapata se da cuenta que le convendría esta alianza con Guajardo, pero no le da su confianza y va al encuentro de quien le ofrece una alianza. Pero sin ser el ingenuo que era Madero, y probablemente habiendo aprendido lo que había sucedido poco antes, llega a la hacienda donde se va a entrevistar con este posible aliado. Pero llega con su gente, llega con su tropa, porque sabe que es muy probable que le tiendan una trampa, como en efecto hicieron. Llega a la hacienda de Chinameca, en Morelos, a este encuentro, con su tropa, para que lo proteja, pero le dicen, a la hacienda, al casco de la hacienda, entra solo, ya llegaste aquí con tu tropa, pero que tu tropa te espere aquí para proteger. Duda Zapata, pero quiere concretar esta alianza, y entra, y además le dicen, cuando tú entres, no solo no temas, sino que un clarín, un clarín militar, te va a dar la bienvenida. y entra Zapata a la hacienda, al casco de la hacienda, y toca el clarín, que en realidad, y aquí es donde se concreta esa traición, era una señal para que de todos los tejados, todas las azoteas, los techos surjan infinidad de balazos en contra de Zapata, que lo cosieron a balazos, y lo mataron, lo dejaron. Y se acaba Zapata, bueno, se acaba físicamente, aunque todos sabemos, que como prócer, como héroe, su espíritu, su imagen, sigue mucho en el imaginario colectivo. Ahí está otro, otro ejemplo de un gran traidor, aunque el letivo no cubre todas las las aristas del patrón traición. Uno que sí, que sí lo cubre totalmente. Y nos vamos unos años más adelante. Vamos a hablar del asesinato de Trotsky por este hombre Ramón Mercader. Esto ya es en los años 40, en México. Sabemos que Trotsky, que es un disidente del régimen stalinista, y se convierte en el gran enemigo de Stalin, y Stalin está dispuesto a deshacerse de él a como del lugar. Trotsky recibe refugio por el gobierno mexicano. Y no solo va a ser un asilado, recibe asilo, sino que va a ser bien recibido. y no perdiendo de vista que es un un blanco de la traición para que lo asesine Stalin y su gente, aún a la distancia de la Unión Soviética hacia la República Mexicana. cuando se le dé el asilo a León Trotsky, se le va a dar a la vez un albergue en una lindísima, que ustedes la pueden ir a conocer, una lindísima casa en Coyoacán, que más que casa, era una pequeña fortaleza, y bien cuidada y bien vigilada. No había las las cuestiones tecnológicas que tenemos hoy, pero en cada esquina de esos tejados había guardias que lo cuidaban día y noche. Y allí vivió Trotsky su vida familiar. ¿Cómo es que viviendo en esta pequeña fortaleza Trotsky fue asesinado en su estudio en frente de su escritorio? Aquí, como les digo, aquí se cubre este elemento de confianza. ¿Por qué? Porque Trotsky confió en este traidor, en este asesino que era Ramón Mercader. Ramón Mercader es todo un personaje interesantísimo, traidosísimo, que va a ganarse la confianza de Trotsky a través de la secretaria de Trotsky, una joven norteamericana, Silvia Águerló, que poco a poco le va abriendo las puertas de la casa y de la mente y de la confianza de León Trotsky. Lo cual no era fácil porque Trotsky venía de muchos años y de muchos exilios y de buscar refugio en muchos países. Hay muchísimos libros sobre su vida, muy interesantes y Trotsky se refugia en la casa de Coyoacán y ahí escribe y ahí trabaja y ahí piensa terminar su vida que era bastante agradable porque se rodeó del grupo de intelectuales de la época, de pintores de la época con su esposa, ya sabemos que fue gran amigo de Diego Rivera y de Calo y etcétera y cómo es entonces que entra se se cuela Ramón Mercader que era un personaje oscuro con diferentes nombres, diferentes alias y entra tan como Juan por su casa, digamos, que puede entrar hasta su estudio y fíjense, no solo entra a su estudio y lo va a asesinar allí en cuando Trotsky estaba estudiando, estaba trabajando, sino que lo va a matar, como ya sabemos, de un pioletazo. o sea, que Trotsky contaba con la confianza suficiente de, digo, Mercader contaba con la confianza suficiente tanto de Trotsky como de su familia, como del montonal de vigías que estaban para que pueda penetrar en esta fortaleza con un pioletazo. no estamos hablando que lo mató con un cuchillito, con una navajita, con una pistola, no, con un piolet. Piolet, ¿cómo se escondió, cómo logró burlar la vigilancia con un piolet? Bueno, pues así fue y estando Trotsky sentado en su escritorio, trabajando, ayudándole a Mercader en un escrito que él le había pedido que se lo revisara, en un momento dado Trotsky que también ya estaba como dicen curtido, volteó y se dio cuenta que ahí venía Mercader con el piolet a enterrárselo en el cuello o en la cabeza. Y logró desviar el pioletazo, pero no lo suficiente para evitar su asesinato que ocurrió veinticuatro, treinta y tantas horas después. Entonces, como les digo, también, también la figura de Mercader encaja en el mundo occidental como un gran traidor. Y les hago hincapié en decirles occidental, porque Mercader va a recibir condecoraciones de el gobierno soviético como un héroe que libró a la Unión Soviética de este peligro que era Trotsky. Fíjense cómo las cosas pueden ser tan luz y tan sombra. Aquí, antes de continuar con lo que podría seguir ahora, que son luz y sombra, que son los traidores, que son espías, que hablaré un minuto de ellos, quiero comentarles también que hasta ahorita hemos visto la acción de estos traidores en la historia por algún motivo de poder como el caso de Huerta que quiere quedarse con el poder presidencial, el caso de Brutus que es también una cuestión política, aquí también con Mercader es una cuestión de ideales y de política, pero hay una traición que a mi manera de pensar es peor que todas las demás y que no las presenta aunque la historia hay diferentes ejemplos, voy a tomar el ejemplo de la literatura porque acuérdense la literatura la historia son un reflejo de la vida de la vida humana y vamos a tomar un ejemplo de la literatura de la más alta literatura que es Shakespeare de la literatura inglesa William Shakespeare habla de otro gran traidor en su obra Otelo ¿qué pasa con Otelo? y ustedes me van a decir al final cómo ven a uno y a otro traidor Otelo es una obra magnífica representativa como casi toda la obra de Shakespeare de las dramas humanos en la que habla de un hombre Otelo un moro enamorado enamoradísimo de Desdémona su mujer ella enamoradísima de Otelo y hasta ahí podría haber sido la historia linda de un romance pero aquí va a entrar las pasiones humanas que van a llevar a una traición y como les digo para mí esta es peor porque no tiene un objetivo más que la envidia la envidia que este amor que se profesan Desdémona y Otelo la envidia que despierta en un buen buen amigo o un cercano de Otelo que es el personaje Yago que es el personaje más vil más oscuro de la literatura y que también representa algunos personajes de la vida real el que empieza a meter la duda como diríamos en nuestro idioma cotidiano la cizaña de que Desdémona engaña a Otelo y le empieza a llenar la cabeza de dudas a dejar indicios por todas partes para que Otelo enloquezca de celos de allí viene ese dicho celoso como un moro es un decir pero enloquece Otelo por los celos que está propiciándole este compañero de casa suyo que es Yago que se hace pasar por gran amigo de Desdémona por gran amigo de de Otelo y solo causa este gravísimo drama esta tragedia entre estos dos amantes entonces como les digo Otelo contaba más bien Yago contaba con la confianza de Otelo era visitante en su casa mañana tarde y noche podía recoger un pañuelo de una sala de un comedor porque era como parte de la familia contaba con la confianza de ella de Desdémona y contaba con la confianza de Otelo y él traicionó de la manera más ruin esta confianza para por envidia por envidia entonces ustedes no sé cómo pensarán pero realmente creo que ese son todavía serían si hubiera alguna justificación más justificables las traiciones con algún objetivo fuera el que fuera más que el que causa por envidia de un de un la la felicidad del otro porque ese es el peor de los sentimientos estarán de acuerdo conmigo la envidia el que está contagiado de envidia es el ser más desgraciado del mundo porque no tolera la felicidad del otro y ese fue el caso de de llago y estamos hablando de literatura como les digo shakespear hay que leerlo tomando en cuenta lo que nos refleja el carácter humano ahora voy a hablar brevemente porque quiero dejar un ratito para que ustedes me hagan comentarios de los que son como dije en un principio luz y sombra la gente que va a ser leal a una cara y desleal o traidora para otra cara obviamente aquí entra todo ese mundo gigantesco del espionaje si nosotros tenemos muy cerca la idea del conocimiento de por ejemplo Eli Cohen Eli Cohen que fue un espía para Israel que pasó secretos del mundo árabe en el que él vivía y en el que él se ganó la confianza de los líderes para trasladárselos a quien era el enemigo de estos países árabes para Israel Eli Cohen es un herido para los países árabes a los que se traicionó pues es un traidor y así hay muchísimos otros como les dije el propio mercader para la la unión soviética le dieron una condecoración de la unión soviética por los servicios de estados sí ahora algunos otros tenemos mucho fíjense tenemos un caso también de espías que es un caso dolorosísimo y conocidísimo el caso del matrimonio Rosenberg de los Estados Unidos que se dijo aunque nunca se comprobó que habían pasado los secretos de la bomba atómica al mundo soviético este matrimonio su nombre de ella ahorita se me escapa él era Julius Rosenberg que abierta se acuerda ninguno confesó haber sido un espía nunca se comprobó y sin embargo fueron condenados a la silla eléctrica y ambos cónyuges a pesar de que tenían niños chiquitos fueron ejecutados en la silla y ese es un caso que no se sabe si estos espías fueron realmente espías o no otro caso que tenemos que es luz y sonda tenemos a nuestra Malinche Malinche qué tipo de personaje es hasta las fechas nos estamos dubitativos en cuanto a cómo calificar la acción de la Malinche para unos los conquistadores españoles y la historia de la conquista de la Nueva España la Malinche en Doña Marina es una heroína es una mujer que ayudó que facilitó y para los mexicanos siempre le hemos considerado una traidora ya sabemos que también todos estos se quedan como una estampa cuando alguien se es en contra de lo propio suyo se le dice este es una Malinche o el Malinchismo tan así que todo un movimiento se le llama Malinchismo entonces la cuestión no no se resuelve fácilmente y hay muchos casos en los que pues la traición es según con el color del cristal con pesenilla yo sí estaría de acuerdo con Dante Allegri que pone al traidor en el círculo más bajo del infierno sí porque como digo contar y romper traicionar la confianza de un amigo de un aliado de un país pues es una un gran pecado un gran acto en contra del patriotismo o de lealtad familiar amistosa etcétera me gustaría Anita oír qué pueden decirnos las personas que están escuchando interesante Shu muy muy interesante de hecho me hiciste recordar cuando hablaste de Trotsky yo vi una obra de teatro que se llamaba la vida de Trotsky en el lugar de los hechos y era en esa casa de Coyoacán que tú dices y ahí nos llevaban en vez de que todo fuera como en un escenario entramos a su casa lo que era su casa y de ahí cuando cuando lo mataron este nos trasladaron al jardín que ahí hicieron como el hospital en donde lo atendieron por unas horas así estuvo muy muy interesante muy interesante y la vida miren la vida de Trotsky ha sido muy estudiada y también muy novelada afortunadamente las novelas que existen sobre la vida de Trotsky y sobre la vida de Mercader están bastante bien documentadas y salvando las 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 asperezas digamos que da la historia novelada o la novela histórica que es lo mismo pues aprendemos mucho de la vida de Trotsky de la vida de México y como dice Sanita hasta el día de hoy a quien le interese se puede visitar la casa de Trotsky hasta hace muy poco no sé hoy pero hasta hace apenas unos cuatro o cinco años seis años fuimos un grupo de mis lectoras y nos recibió su nieto ya un hombre muy grande pero muy lúcido que nos explicó perfectamente y es muy bonita casa lindísima casa de esas casas coloridas de Coyoacán que pues un día hagan una cita o caigan porque es muy interesante si de hecho hay un paseo en Coyoacán en donde vas como en un camioncito y te lleva te enseña en la casa de Trotsky obviamente por fuera nada más te dice esta era la casa de Trotsky y sigues con una ruta pero es interesante también este pues ahora consciente del papel histórico de Trotsky en México la casa Trotsky abre sus puertas con cita previa si no como tú dices Anita pasas con el camioncito y la ves y es interesante porque la ves en el barrio de Coyoacán la ves que bonita es te explican donde estaban todos los vigías pero es muy interesante hacer una cita y te recibe ya no sé como les dije si el nieto todavía vive o van a pero hay gente historiadores que te van a decir aquí fue y aquí estaba leyendo y aquí estaba escribiendo y este fue el escenario del crimen si muy interesante muy padre tenemos felicitaciones en Facebook Lucy Michal nos dice gracias por compartir muy interesante Efraín Schafer nos dice muy interesante la plática tengo una pregunta siempre se habla de la conquista española podría definir la palabra podría definir la palabra conquista y por qué se utiliza el término como sinónimo para enamorar qué bonita pregunta pero me la pone difícil bueno yo diría conquistar es llevar al otro a mi terreno ¿sí? en ese sentido yo podría decir que conquistar a una mujer o conquistar a un hombre viene siendo la misma idea la idea la traigo hacia mí en el caso de la conquista pues es eso aquí vivían en este territorio que es la República Mexicana hoy y que eran diferentes grupos este territorio dividido en muchos pequeños grupos y viene un ente militar político y religioso a tomar posesión de estos diferentes pueblos de estos diferentes grupos y hacerlos bajo su manera de ser porque sabemos que el objetivo de la conquista española fue adueñarse del territorio adueñarse de 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 la de la de la infraestructura de los bienes de la tierra etcétera y también hacer a la población autóctona hacerla a la manera del conquistador en ese sentido creo yo que podría yo contestar esta pregunta muy interesante muy bonita que me hiciste Efraín te odio Juanita pero me gustaría de que me contestara si eso es lo que tú entiendes por conquista a ver ahorita que nos dice pero nos manda saludos desde lepsic tenemos desde saludos desde monterrey nos dice sara rosenfeld y philip rosenberg quiere hablar le voy a abrir el micrófono listo philip puedes hablar gracias me escuchan si te escucho hola como estas costumbre super interesante te recuerdo nada más buscabas el nombre de la señora rosenberg es etel creo etel 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 hay un libro muy muy curioso sobre trotsky que es un personaje desde luego fascinante es un señor padura leonardo padura hizo un que se llama el hombre que amaba a los perros maravilloso maravilloso libro extraordinario y lo dual del asunto como decías de que en rusia le dan el premio ya no me recuerdo cual pero le festejan mucho el haber traicionado hay una serie ahorita que no sé exactamente no me recuerdo el nombre que es muy popular en netflix diamantes empecé a verlo si se llama rough diamonds le dicen en inglés que en realidad tiene mal tiene una mala traducción es diamantes en bruto en realidad es lo mismo es lo mismo rough diamonds pero a ver en qué sentido lo colocas aquí es una historia de traiciones a lo largo de toda la serie traición a su religión traición a bueno los que han visto la serie no se las quiero amargar pero es una historia de traiciones no sé si al principio cuando lo viste pero son traición del principio al fin mira te voy a platicar este empecé a verlo pero me disgustó mucho si en primer lugar es muy violento que no me gusta ver violencia y no me gustó y tengo que reconocer que porque no me gusta ver que a mis co-religionarios los pongan en tan mala luz pero pues si probablemente es un buen ejemplo de traiciones yo no no puedo juzgar no lo he visto por más que digan que está basada en hechos reales yo creo que es mucha fantasía de la gente que escribió eso mira es muy probable que esté basada en gran cantidad de hechos reales y en gran cantidad de fantasía también de ficción porque te voy a decir ya hemos visto y sabemos por la situación económica que los diamantes se prestan a ser un mundo muy violento muy muy de traiciones porque se mueven grandes cantidades de dinero ahora tristemente pues si sabemos que en Bélgica el mundo de los diamantes está en manos de la comunidad religiosa judía quizá no únicamente pero como te digo Filipe pues no 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 conozco bien el tema no he visto la serie no puedo darte una opinión bien basada estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que se basan mucho en que Amberes es un centro de drogas enorme también y no hay nada que ver con los diamantes o mucho que ver con los diamantes no lo sé pero de los diamantes lo que sí te puedo decir porque curiosamente yo soy tallador de diamantes entonces sí te puedo decir que me ha interesado el tema de los diamantes en el sentido de que es lo que busca la gente detrás de los diamantes aunque es tema que no tiene que ver con las traiciones aunque por dinero y por joyas ha habido otra cantidad de traiciones pero el diamante lo que la gente buscaría dentro de ello es más bien un reflejo un sentimiento de poder ver reflejado a su propio yo en todos los tipos de gemas de metales preciosos de mármoles finos todo eso es tratar de ver lo que tienes en tu propio interior reflejado en algo que puedes llevar qué teoría tan interesante no lo había yo pensado pero la verdad yo te voy a decir hipótesis hipótesis que desde hace muchísimos décadas que yo me recuerdo de muchas décadas para atrás antes de que el mundo fuera tan perteneciente a las drogas ya sabíamos que Bélgica que Amberes era un centro de diamantes y que estaba en manos de los ortodoxos no sé si es mi ignorancia del mundo de las drogas o realmente esto de los diamantes ya tiene mucho tiempo y las drogas se han unido a todo este mundo subterráneo subversivo ahora regresemos un poquito a Trotsky estoy de acuerdo contigo y recomendaría yo a quien ya saben que me gusta recomendarles libros a raíz de cualquier plática estoy de acuerdo contigo que el libro de El Hombre que Amaba a los Perros entre otros porque no es el único pero El Hombre que Amaba a los Perros es un libro muy bien documentado yo he tenido la oportunidad de entrevistar a Leonardo Padura en las ferias del libro y me ha comentado toda la investigación histórica documental que él hizo para escribir este libro además de que es un libro pues muy interesante muy fácil de leer con el único defecto que es un ladrillo creo que tiene mil páginas o una cosa así pero vale la pena ahora hay un libro también hablando de literatura sobre los hijos del matrimonio Rosenberg este es un libro de un autor norteamericano que se llama Doctor Off y que el libro se llama The Book of Daniel uno de los hijos de los Rosenberg se llamaba Daniel y es un libro sumamente conmovedor y también bien documentado sobre la historia de esta traición que pues no sé nunca se supo si realmente fue una traición muchas gracias gracias a ti Filipe muchas gracias siempre simple hipótesis gracias Filipe a ver parece que aquí tenemos a Efraín otra vez y nos dice algo parecido entiendo el término no especifica los métodos para conseguir lo deseado en ese caso se puede utilizar tanto en el contexto bélico como en el amor como dicen en la guerra como en el amor todo se vale entendí bien pues mira yo diría que sí yo estoy de acuerdo con Efraín la cosa es que es muy difícil equiparar la conquista emocional la conquista amorosa a la conquista bélica aunque puede ser que haciendo un buen estudio encuentras en qué momentos en qué puntos una conquista militar se equipara a una conquista emocional o de novios de amantes de esposos en fin es una pregunta muy interesante pero que habría que estudiarla me vas a poner estudiar Efraín Sí muchas gracias gracias Efraín pues ya felicitaciones tenemos no tenemos más preguntas así que yo creo que solo nos queda agradecerte a ti por esta interesante plática agradecerle al público que nos acompañó y recordarles que esta plática queda grabada tanto en Facebook como en YouTube por si alguien no la pudo ver o la quiere volver ver a ver ahí están solo tienen que entrar a la Keile en ambas plataformas y podrán escucharla de nuevo Shulamit pues muchísimas que yo hablando de traidores hablé de unos cuantos por desgracia la historia como dije la literatura y la vida están llenas de traiciones ¿sí? desde muy chiquitas a muy grandotas aquí era nada más hablar de los que se han vuelto icónicos de los que son reconocidamente el traidor ¿sí? pero decirles que hay muchos muchos traidores y dependiendo otra vez según el color del cristal con que se mira claro claro bueno muchas gracias Anita gracias a todos oye Shul nada más Gilda nos pide el autor del libro de Daniel porfa el libro ¿de cuál? Daniel o es el bíblico Daniel se llama I y latina L de Luis Doctor 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 es un un autor de como de los años sesenta o setenta que quizás Gilda lo haya leído en otro libro muy interesante que se llama Rock Time y que aquí The Book of Daniel nada más que si lo lees Gilda te preparas a sufrir ¿sí? porque el caso de los Rosenberg fue muy doloroso y visto desde el punto de vista de visto desde el enfoque de los hijos más doloroso todavía pero muchas gracias Gilda por tu atención que interesante todo muchísimas gracias a todos Shuu muchísimas gracias nos vemos primero Dios el próximo mes y bueno pues gracias Anita un beso un beso a todos igual gracias bye 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 ¡Gracias!